¡Hola J! ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Mira! Esto me está... De verdad como huele a miedos a la verga Ese tico, su puta madre Bueno, para nada, que no se levanta ni a mieda El cabrón, ahí se mea los pinches pantalones, viejo cochino Este... Esta vez anda siendo pendejo, ya que levanta a caminar Ya no... Ya... Ya le dije yo Pero no quiere No quiere, si uno no Tiene ánimo A la verga se va para... A la verga al panteón Hey, quiero que mandes un saludo Para toda la gente que sigue la música De los alegres del Barranco ¡Ah! Bueno... Muchos saludes A la gente que les gusta La canción De los alegres del Barranco A... A Carlos Soltero Del Yaque de Sonora ¡Muchos saludes! Saludos a Chicago, Los Ángeles ¡Ah! Ese quiere que vaya allá A su negocio A su negocio Oye Lo dirás cayéndote, pero yo creo que sí Saludos a Chicago, Los Ángeles, Pini Saludes a Chicago, Los Ángeles A Pines A Pines, California A toda la gente del Soyuz A toda la gente del Youtube Y a todos los que... A todos los puñeteros del mundo A toda la gente jóvenes Que bueno Que bueno Y puro alegres del Barranco Y... Y puro los alegres del Barranco ¡Ay! ¡No, pendejo! ¡Sales del video pendejo! Me va a afilar aquel que... Del que por ti me dice que ya estoy viejo en la verga Ay, es cierto Ya estás bien un culero Pero bueno Mira cómo estás feo Acomódate bien la canchucha Parece serote lloviznado No sabes tú Tú no sabes ni quién me desea de lo pendejo que eres ¡Ay! ¿Quién te va a decir? Ni un perro te masticas Yo no les digo nada Porque no quiero que me carguen la carrilla Pero... Yo tengo más pegue que la Liz May ¡Ay, pendejo! No, cárcamela para tu perro Quiero que soples, pendejo Más pegue que la Liz May Quiere que vaya... Al... 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 A ver, ven Dejate estarme cagando el palo Y chinga toda tu verga madre Paboco Al cabo ya te agarre la hebra a ti toda No tienes que decirme nada Porque tú Eres un perro placero Mira... Al... 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 Compa, buscate un muro que te rompa, que me rompa que, lo que tienes ahí abajo, los huevos, al otro lado, al otro lado, oye, dice, estos plebes pendejos, la muchacha, dice, vengo por el Aníbal y no le hizo caso, no, pues tú sí le brincas a los cuatro, el carro era robado, cómo quiere que me subiera, le dije que no, mira, la mosca, pochino, Giberto, y el vato ayer quien era, güey, el que te agarró y te hizo giras, cabeza de banco, de sillón bancario, le dijo a su chingaba, y este diciéndome que era tu amigo, vaya a la verga, oiga, compa, oye, este hermano, ya falleció, ¿está dijiste? Compa, buscate un marido, que rompa, ¿qué es? ¿Qué es el alto rango, no? Mira, le dedico esta foto, le dedico a mi hermano, Gilberto Salomón, y a mi hermano, Eduardo, porque él, no me estés tentando, baboso, y este, eh, ya está jubilado, es más viejo que yo, este pinche Pablo lo compó en el MC, te contó y foto, no, 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 él te puso la dedicatoria, oye, no, no, ah, no, sí, sí, es tu hermano porque tiene la nariz, la nariz de Chile morrón, hey, Gilberto, hey, y el vato de la noche, ¿qué pedo? es que todos somos de la misma verga, baboso, hey, pero el vato de ayer, ¿qué pedo? es que te agarró, que vaya a la verga, que foto te agarró, ah, le vaya a la verga, ah, pues dice ese de Sonora, que, que le va a hablar, pero quiere que yo vaya, yo no puedo irle, dije a las miras, y tú te vas con nosotros, pero, ¿para qué quiere que vaya? va a marcharte, dice que, dice que lo que más le gustó de mí, fueron mis nalgas, el vato, y tiene dinero, y es, y es muy pobre, ¿cuánto le has de cobrar? me voy a tocar la guitarra, me dijo las miras que si va, ah, que si voy, que me va a dar a mi dinero, 200 pesos te va a dar, pendejo, tú, ¿qué crees que, que eres tú muerto de hambre? ¿sabes que a tu hijo le dijeron, hace cuatro días, porque no tenía ni un peso, le dije, préstame 100 pesos, le dije, te los voy a dar, anda pidiendo prentado al modo, tu hijo de tu puta madre, pero te di, te di 70 pesos, aquí te voy a decir a ti, aquí te voy a decir a ti, me dijiste tú, ay, dice, le voy a, allá con la antena, te voy a mandar dinero, me dijo, este, y este nomás vino, y se asomó por la ventana, y se fue encima, yo por eso le dije a este, no me ande mandando dinero, oye, le diste el dinero, y por qué se lo cogió a la verga, te estoy hablando, verga, se me olvidó, no, que se me olvidó, cabrón, ay, por qué, se me olvidó, aparte de ese matadero, oye, compa, compa, ya levántese, ya levántese, ¿quién mató a Porfirio? su madre, compa, la mamá de Porfirio, la tuya, la tuya es mi madre, hoy te venía el vato, ayer bien pedo, Gilberto, no me falta el respeto, compa, no, que vaya chingas, su cabeza de banco, gico, a su chingada, madre, no me falta el respeto, y este tiene la culpa, porque luego, luego me lo engargaló a mí, y todos estos golleteros, los tumbó de bollete, yo no estaba, yo no estaba, el he cementado, cuate, no, el ese, el ese cuate, el ese cuate, lo tumbó, y a ti también te tumbó, ahí le hablan, yo no, yo que me tumbó, no señor, está bien, es sobrino mío, este, siéntate, pon el culo allí, que venía a ocuparte, no, dejo tú, Gilberto, oye compa, quien mató, hey, manden un saludo, a todos los que te ponen comentarios, en el YouTube, válgame la chingada, un saludo, a todos los comentarios, de mi personalidad, aristócrata, jajaja, ay, ay, sí, uy, sí, pues quiero que sepas, que nosotros somos, de la misma verga, todos, por eso tenemos, la nariz de tacón cubano, de chile morrón, de chile morrón, tú cállate, tú cállate, tú cállate, no te puedo ver, porque no me prestaste los 100 pesos, pero te di 70 pesos, y dije que te fue bien, mientes tú, el que me lo dio, fue el Miraculous, quien es ese, el Miraculous, tu compadre, no, el Miraculous, el doctor, que le dijiste tú, ay, que el ver, es muy buen doctor, es muy buena persona, mándale un saludo, ay, lo que le pides, te da, es un muerto, llame de marcas, verga esta, a la verga, grabalo y se los mandas al Iván, dile otra vez, con miedo, es un muerto, llame de marcas, bien, el ese Miraculous, que trabajen, ayer en el hospital del Dorado, de Costa Rica, y ya no te vas a dar dinero, que no me des, me vale verga, no te vale nada, que le haces, que me vale verga, a ver los dientitos, oiga compa, enseña el saludo a usted, ¿Quién mató Porfirio? No, tu madre wey, dime, te echó de la madre, ya paga esa verga, ya muchacho, ya, ya le mandé saludes, a, al este, a Carlos, a Carlos, soltero del, ya que de, de, de Sonora, y a todos los que le gustan, la música de los alegres, es que como, y que, y que, a ver y que, y que, pues yo puedo culiar, con el que me da mi gana, eso es lo grave, de Sonora. Ja. Le dole. Un, bueno. Un actobey. Un actobeyaz. Un actobeyaz.